Gracias senadora presidenta, con permiso de la mesa, honorable asamblea a nuestro pueblo de México. A las comisiones unidas de reglamentos y prácticas parlamentarias y de estudios legislativos segunda les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el premio al mérito literario Rosario Castellanos y se adiciona una fracción séptima al numeral primero del artículo 56 y el artículo 56 cuáter ambos del reglamento del Senado de la República. El objetivo central del proyecto es la creación de un premio dirigido a escritoras y escritores con obra consolidada, escritas en lengua española u originarias de Latinoamérica y que pertenezca a los géneros literarios de la narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo. Para determinar la pertinencia de la iniciativa las comisiones dictaminadoras tomamos en consideración la destacada vida y obra de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos Figueroa es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 pero desde pequeña fue llevada a Comitán, Chiapas donde vivió toda su infancia. Es considerada dentro de la generación del 50 donde también se integran escritores como Jaime Sabines y Carlos Fuentes. Su labor de escritora la realizó a la par con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia e incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia. Se le considera una escritora que se adelantó a su tiempo al hacer profundas reflexiones en torno a la visibilización de las mujeres y los pueblos originarios. En su paso por el servicio público destaca el haber sido directora del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y haber redactado textos escolares en el Instituto Nacional Indigenista de México. En cuanto a su notable actividad docente impartió clases de literatura en distintas universidades nacionales y extranjeras como la UNAM, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Bloomington y la Universidad Flebrea de Jerusalén. Vista la notable trayectoria de Rosario Castellanos, las comisiones dictaminadoras consideramos que se trata de un ícono de la cultura nacional que no ha perdido vigencia y cuya obra constituye un legado imprescindible que debe ser un referente para incentivar el surgimiento y consolidación de nuevas y nuevos escritores. Para ello, las comisiones dictaminadoras hemos acordado que el reconocimiento será otorgado en sesión solemne en el Pleno del Senado de la República en el mes de septiembre de cada año, en conmemoración del aniversario luctuoso de Rosario Castellanos, para lo cual la Comisión de Cultura deberá expedir la convocatoria correspondiente en la que se establezcan las bases para la recepción de candidatas y candidatos, la agenda de auscultación, las formas de participación de las instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas, los procedimientos de toma de decisiones para otorgar el reconocimiento. Finalmente, no omito señalar que la creación de una presea como esta conlleva una doble reivindicación histórica. Por una parte, a las humanidades en general, cuyo papel para el desarrollo nacional fue plasmado en la reforma constitucional en materia educativa del 2019. Por otra, a la huella que las mujeres han dejado en dicho ámbito. Por todo lo anterior, estas comisiones dictaminadoras proponen mantener la lógica estructural del proyecto de decreto, realizando únicamente algunos ajustes de técnica legislativa para la mayor claridad del decreto que ahora se somete a la consideración de esta Asamblea. Y no quiero concluir sin antes felicitar esta extraordinaria iniciativa de nuestro presidente, el senador Eduardo Ramírez. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.